Bueno, sigamos con este chumbirato, este programa que hemos ido haciendo, microprograma de la familia, de la familia que juega junta en el fútbol, y aquí abuelo, padre y nietos, pero antes de eso Clínica Carmona, oiga usted implantes, implantes y si usted tiene algún problema llame 22 474 3558, pero como es jueves y ya estamos tomando coca-cola todo y tomando agüita, José Gabriel, ¿de qué familia vamos a hablar que tiene tres generaciones? Es la más singular de toda la legendaria familia futbolera, porque parte con Ildefonso Rubio, el abuelo, que era arquero emblemático del Ranger de Talke, del Lothar Schweiger, y después pasa por Hugo Eduardo Rubio, emblemático delantero del Colo Colo entre otros equipos, y después por Diego Matías y el último, ¿tú me acuerdas? Eduardo, Eduardo, que eran los tres delanteros igual que el papá, o sea, del arco a la delantera hay solo un paso, y esta es la familia más, la dinastía más emblemática que tenemos en el fútbol nacional hasta el día de hoy, que es abuelo, hijo y nietos. Así que, notable, notable esta trayectoria de que los tres hermanos, bueno, Diego y Matías, todos ellos siguen jugando, Eduardo tuvo distintos pasos entre ellos, también por la Unión Española, igual que el papá también en algún momento, hubo por la Unión Española, y es, sin lugar a dudas, el caso más curioso hasta el día de hoy en la historia del fútbol chileno. ¿Qué cuentas tú, Hugo? Me imagino que más que por el alcance de nombre con Hugo Rubio, lo viste jugar más de alguna vez al pájaro, ¿o no? Sí, sí, Pepillo, tiene toda la razón, yo vi jugar varias veces a Hugo Rubio, que dentro de esta dinastía, como bien tú lo nombras, era el que más destacó, y Alfonso en sus años como arquero también, un muy buen arquero, pero fue Hugo Rubio, hijo, que en Colo Colo hizo sus mejores actuaciones. Me viene a la memoria a mí, siempre que viene un tema de BLL fútbol, me viene a la memoria ese Sarrabona, que Borges le hace a Rubio, y Rubio le mete una arena y pega en el palo. Ese hubiera sido por Marco, no sé si se van a recordar ustedes, pero hubiera sido por Marco, para ponerlo en un cuadro, el gol que no fue de Hugo Rubio. Ahora, un poco lo de que es el ADN de los Rubios, o sea, aquí está bien claro el tema, abuelos, hijos, nietos. Los tres nietos, hay dos que están todavía vigentes, Diego y Matías, y todavía la familia Rubio tiene harto que decir, porque si estos son varones, van a mantener el apellido de Rubio, y quién dice que el día de mañana hay más Rubio en la cancha chilena. ¿Qué te parece a ti, Oscarito, este tema del orgullo? Extraordinario, porque la mayoría de los hijos no quieren hacer lo que hacen los papás. Y no es una cosa de en contra, ni generacional, sino que los gustos no son siempre los mismos. Entonces, que tú logres que los chicos tuyos sigan en el mismo camino tuyo, pues en otros puestos, sin importar. Pero que jueguen al fútbol y que se mantengan en el fútbol, es extraordinario, lo encuentro yo realmente digno de hacer un elogio. Yo no sé, José, si tú tienes algún comentario, alguna anécdota simpática de esta familia Rubio. La verdad es que siempre se le comparaba mucho a Eduardo, sobre todo el mayor, de los hijos, con Hugo Rubio. Entonces, a Hugo le decían el pájaro, y a Eduardo le decían el pajarito. Y así. Y los hermanos también han tenido suerte de disparar en sus carreras futbolísticas. Eduardo quizás fue la más notoria durante toda su trayectoria en la Universidad Católica. Y fíjate que cada uno nació en ciudades distintas, porque el papá estaba jugando en ese equipo en particular. Eduardo nació en Chukicamata, cuando Hugo estaba en Corelua. Matías nació en Santiago, cuando estaba en Colo Colo. Y así sucesivamente el caso de Diego, que también nació en Santiago, cuando estaba su papá disputando en la capital. Entonces, cada uno tiene una vinculación especial con esos equipos donde está Hugo Rubio jugando en ese modelo. Un aplauso a la mamá de los Rubios, que es tremendo. Aguanta andar acompañando al marido para todos lados. Y cree que se movía a distintos lugares y jugó en muchos equipos Hugo Rubio. Y fue una carrera sumamente exitosa. Uno de los campeones de América también, de la Libertadores, con el Colo Colo del 91. Bueno, Pepillo, a mayor agotamiento, como dicen los abogados, el tema de Hugo Rubio, extraordinario jugador, como tú lo nombras. Él era muy amigo de Iván Zamorano. No quiero dejar pasar esta última anécdota, porque ellos hicieron una sociedad como representantes de jugadores a Europa. Y bueno, y todas las partes donde brillaron los dos, especialmente Iván Zamorano. Me imagino que los tres nietos e hijos tienen que haber aprovechado estos contactos de los papás de Iván para poder pasar por todos esos clubes que tú nombras. Oscarito, le doy la pasada para que cierre ya este espectáculo que es de los Rubios. Bueno, felicitaciones a los Rubios, a las mamás de cada uno de los Rubios, ya, y familia, familia de fútbol. De eso queremos hablar en toda esta serie que estamos conversando. Próximo jueves, si Dios quiere, tendremos otra familia más. Muchas gracias. Hasta luego. Próximo jueves.